Dos carabineros, el teniente Luis Jara y el sargento Juan Godoy de la primera comisaría de Punta Arenas, fueron brutalmente agredidos el 1 de enero durante un control de tránsito en la población Alfredo Lorca. Los dos policías fueron atacados con un fierro y un alternador de vehículo que los dejaron con lesiones de gravedad. El gobierno regional criticó lo ocurrido e incluso el presidente Sebastián Piñera, en una reciente visita a la zona, condenó lo ocurrido. Es así que se presentó una querella criminal contra los hermanos Juan y Víctor Chávez Cuyul, quienes están en prisión preventiva. Agredir a los funcionarios de carabineros no es gratis, y es un tema muy simple. Las personas que estén pensando que esto iba a ser solamente un anuncio están errados. Aquí está la voluntad justamente de que estos delincuentes se mantengan detenidos y por cierto que las sanciones más altas que tenga el Código Penal sean aplicadas. La demanda por lesiones graves se complementa a la investigación que se está realizando por parte de la Fiscalía y donde se ordenó 45 días para resolver los pasos a seguir.